Buenos días amigos, bienvenidos al tercer capítulo de nuestra pequeña contabilidad casera con Excel. Tercer y espero que sea ya el definitivo, el capítulo en que dejemos esto terminado. Vamos a procurar que sí, aunque tarde un poquito más. En el primero y segundo hemos visto lo que es el enfoque y un poco las fórmulas. Ahora vamos a ver ya las fórmulas definitivas con los resultados que realmente nos van a decir cuánto hemos gastado, ingresado en nuestro hogar durante el mes en cada concepto. Este capítulo es el más valioso, entre comillas, de todos porque es el que, como os digo, nos va a dar la verdadera información que buscamos con esta contabilidad. Así pues, aquí vamos a poner total gasto efectivo. Aquí vamos a poner total gasto banco. Total gasto mes. Y ahora, aquí debajo, vamos a poner el dinero que en todo momento tengo. Lo voy a poner de forma muy brusca. Dinero que tengo. Cada uno ya que lo exprese como quiera. Dinero en banco. Las celdas donde voy a poner los totales. Cuando hago esta selección, que veis que voy pulsando una a una y se marcan todas, lo hago con control pulsado. Ya lo he dicho varias veces, pero quiero que quede muy claro. Entonces, lo que sí quiero, decía, era ponerles el recuadro, el enmarcado a las celdas. Así que me voy otra vez al formato de celdas. Me voy al borde. Primero selecciono el color. Lo voy a poner este verde. Y ahora es cuando selecciono el contorno y se marca. Después de seleccionar también el tipo de línea. Que se la voy a cambiar por esta. Y vuelvo a pulsar contorno para ver cómo cambia. Bien, pues ahí lo tengo. Entonces, total gasto en efectivo. Pues aquí tengo que poner el total de todas las columnas que sean de gastos. Obviamente esta de ingresos no va. Va esta, más esta, más esta, más esta. Y os voy a decir otra forma de introducir fórmulas que es utilísima. Sin necesidad de escribir. Simplemente iniciando la fórmula, pero luego vamos marcando las casillas que queremos que formen parte de esa fórmula. Con lo cual, yo me voy aquí, pongo igual, porque todas las fórmulas se anteponen de un signo aritmético. Igual, más, menos, sea el que sea. Entonces, le estamos diciendo al sistema, a Excel, que queremos introducir fórmulas. En este caso, más que una fórmula, es una operación aritmética y además muy básica, porque son sumas. Así que, igual, y pulso esta casilla. Y daos cuenta lo que me ha hecho. Me la ha escrito él solo. Yo no he tenido que hacer nada. Lo que sí tengo que poner es un más. Esta, más esta. Estoy sumando todas las que son efectivo. Más esta, más esta. La L18. Le doy a Intro y aquí tendría el total de todas las casillas de gastos en efectivo. Con gasto voy a hacer exactamente lo mismo. Le doy a igual E18, más esta de tarjeta, más tarjeta, más tarjeta, más tarjeta. Muy bien. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula. Sí, he puesto un más que no hace falta. Entonces, además, fijaos lo que os comentaba antes, que nos facilita muchísimo el trabajo Excel, porque ya no solo el tema del pegado especial, sino que, daos cuenta, aquí me he equivocado y he metido un más que no hace falta. Pues me dice que ha encontrado un error de escritura en la fórmula y lo ha corregido a lo siguiente. A quitarle el más. Lo que Excel estima que es el fallo, que obviamente es. ¿Dese aceptar la corrección? Bueno, pues si es esa, le digo que sí. Y si es que no, le digo que no. Y lo corrijo a mano. En este caso, está claro que es que sí. Y ahora, el total de gasto de mes, absolutamente todo, excepto el ingreso. Que, por cierto, me falta la casilla de total ingreso mes. Esta la voy a copiar tal cual y así no tengo que estar repitiendo el tema del formato del encuadrado. Lo que sí voy a hacer es darles formato de moneda en número con sus dos decimales correspondientes. Eso es muy importante. Cuando hablamos de euros, los céntimos son importantísimos. Aquí ya hemos puesto la fórmula. Ya tenemos el cero. Aquí también, total gasto de mes. Bien, pues sería, vamos arriba, desde la D18 hasta la M18. Bien, suma y ahora ponemos paréntesis y hacemos clic en la primera. Vamos arrastrando y daos cuenta lo que hace la suma. Me pone los dos puntos y me va aumentando una casilla conforme avanzo. Hasta aquí, hasta la M18. No he tenido que teclear nada. Simplemente es arrastrar el ratón y lo hace. Yo os confieso que siendo tan bonito, siendo tan cómodo, tan útil, a mí no me gusta. Yo soy un programador de la vieja escuela. Soy de los que empezó programando en Basic, en Cobol, en Fortran. Y me gusta mucho el digitar, el teclear, el escribir, todo. Entonces son costumbres que ya tengo adquiridas desde hace 20 años, en fin, de toda mi vida de informática. Aquí en la siguiente sería total del ingreso del mes. Vamos a coger solo estas dos casillas de efectivo y banco. Entonces no hace falta poner suma. Sería la B18 más la C18. Entonces, pues, lo escribimos y arreando. Ahí lo tenemos. Ahora, aquí pasa una cosa. Dinero que tengo. ¿Con cuánto dinero empiezo? Porque, lógicamente, cuando yo me hago la contabilidad, no estoy a cero. Esto no se empieza con cero. Esto se empieza con un saldo inicial. Entonces vamos a imaginar que yo tengo en mi bolsillo, en mi cartera, 60 euros. Porque esto estamos hablando de efectivo. De hecho, lo voy a cambiar. F2 y entro en edición. Efectivo que tengo. Y aquí vamos a poner capital en banco. Bien, pues estas tres fórmulas serían el efectivo que tengo. Que hemos dicho que empezamos la contabilidad con un efectivo de 60 euros que tenemos en la cartera, más los ingresos que tengamos en efectivo. Toda esta columna está reflejada en esta casilla. En la B, 18. Así pues, tenemos igual 60 más B, 18. ¿Os dais cuenta cómo se ha bajado aquí lo que es el cursor de las casillas o de las celdas? Bien. Tenemos 60 euros porque, de momento, no hemos tocado nada. No hemos ingresado nada. Pero esos 60 euros que tenemos ya en nuestra cartera o en nuestro bolsillo, eso sí que está ahí. El capital en banco. Vamos a imaginar que tenemos una cuenta corriente con 1.000 euros. Pues sería lo mismo. 1.000 más esta columna de ingresos en banco, que sería la C18. Por lo tanto, 1.000 más C18. Y total de ingresos en el mes, pues serían estas dos casillas. B18 más C18. Perfecto. Y el total de ingresos en el mes, pues lógicamente sería el total de estas dos columnas. Es decir, el B18 más el C18. Pero vamos a insertar una columna aquí, porque es conveniente que tengamos el total de cada una de las columnas. Es decir, yo puedo ingresar en efectivo y en banco, pero yo quiero saber cuál es el total de mis ingresos. Con lo cual, aquí estaría esta más esta. B18 más C18. Entonces, igual, vamos a hacerlo así, seleccionando la casilla, más, pulso la tecla más y selecciono esta. 18. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. El total lo vamos a copiar, control C, control V, control V, control V, y lo pegamos en todas. De manera que yo voy a tener aquí el total de las dos columnas. Esto es muy sencillo, ¿no? Yo voy al super, me gasto en efectivo un dinero y otros días pagaré con tarjeta otro dinero. Pero quiero que la contabilidad me diga el gasto global que yo he tenido en alimentación. Por lo tanto, aquí tendríamos igual a esta más esta. Intro. ¿Qué pasa si yo pulso control C, copio la casilla y la pego aquí? Daos cuenta de que esta casilla, aquí tenemos el resultado en la barra de fórmulas, es D18 más E18. Si me paso aquí al total de gastos de hogar y pulso control V, se me ha traspasado. Aquí veo un cero. Pero vamos a ver la fórmula. Efectivamente, tengo F18 más G18. Columna F, columna G y línea de totales. 18 y 18. Con lo cual, insisto, esta forma de trabajar de Excel es prácticamente única y es una maravilla. Si me voy aquí, vuelvo a pulsar control V y me traspasa a la H18 y 18. H, I. Hago lo mismo aquí y tendré J, K. Por lo tanto, el total de ingreso en el mes va a ser esta casilla, la C19, que es la suma de ingresos en efectivo e ingresos en banco. Así que esto será igual simplemente a la C19, simplemente que me lo ponga aquí. Bien, pues antes de hacer una prueba ya real, entre comillas, aquí, ¿qué vamos a poner? Pues los totales de los días. El día 1 del 7, el balance ha sido los ingresos que haya podido tener menos los gastos. Así pues tendríamos B3 más C3 menos, abrimos paréntesis, suma, volvemos a abrir paréntesis, de E3, dos puntos a M3. Cierro paréntesis, de el rango de celdas y cierro el paréntesis de la suma. Vamos a hacer una prueba, un ingreso en efectivo de 1.000 euros. Tengo ahí 1.000 euros en el total. Ahora vamos a tener un gasto en alimentación 100 euros. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver la fórmula. B3 más C3 menos suma de E3, claro, es que es D, es D3. Perfecto, ahora sí. Daos cuenta, se ha corregido automáticamente al reparar, por decirlo así, la fórmula. Si tenemos un gasto en el coche porque echamos gasolina con tarjeta, da lo mismo que sea con tarjeta o en efectivo. Aquí siempre nos va a dar el saldo del día. Pero daos cuenta que en las casillas de abajo nos va dando los totales en efectivo y en tarjeta. Vamos a meter, por ejemplo, aquí un ingreso de 500. Tenemos 1.500 aquí abajo. 1.000 en efectivo, 500 en banco, 1.500. Ahora gastamos en tarjeta 230 euros. 100 más 230, 330. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Total gasto en efectivo, 100 euros. Total gasto en banco, 260. Gasto en efectivo, tenemos los 100 euros de alimentación. No hemos hecho otro gasto en efectivo. Sin embargo, en banco sí que hemos hecho 230 más los 30 del coche. 230 de alimentación más gasolina con tarjeta, 260 euros. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, tenemos un ingreso de 1.500 en general. Pero eso está aquí. Total ingreso al mes, 1.500. Porque en efectivo solo han sido 1.000. Los otros 500 han sido ingreso en banco. Tenemos 1.000 más los 60 que yo tenía en mi cartera, 1.060. Capital en banco, 1.500. Pero no son estos 1.000 que he ingresado. Son los 1.000 que también yo tenía antes. Entonces son 500 más los 1.000. De manera que estas tres casillas son las que me están dando el verdadero fruto de esta contabilidad. Yo tengo un efectivo en mi cartera de 1.060 euros. Tengo en mi cuenta bancaria 1.500. Cuando yo la actualice, cuando yo vaya al banco, cuando vaya al cajero y actualice la cartilla, me tiene que salir 1.500 euros. Porque tiene que coincidir con mi contabilidad. Que de eso se trata este control que nosotros llevamos en nuestra casa. Y el total de los ingresos en el mes han sido 1.500 y el total de los gastos 360. Y aquí tenemos el balance por días. Podríamos poner aquí una casilla que fuera saldo igual a esta menos esta. Y mediría el saldo del mes. Esta también estaría bastante interesante. La ponemos en naranja y sería el dinero que yo he ganado o he perdido si me sale negativo. Así que nada amigos, espero que esta contabilidad os sirva. Que os dé ideas para haceros la vuestra. Que lo tengáis claro, que lo hayáis comprendido. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el proyecto, pues poned por favor me gusta. Suscribíos a mi canal para estar pendientes de los siguientes vídeos que vaya subiendo. Se os avisará vuestro correo electrónico. Me alegro mucho si al menos a unas pocas personas, aunque solo sea unas pocas, esto les haya podido servir de algo. Muchísimas gracias a todos. Tengo pendiente un cursillo ya con muchos más capítulos de diseño en tres dimensiones. Con un programa bastante potente, bastante bueno. Y eso será un poquito más adelante. Así que suscribíos para estar pendiente de todas estas novedades. Un saludo desde España a todos y un fuerte abrazo. Hasta el siguiente vídeo.